Música Música En la cantina el dos lloros, nos revestemos la chava ¡Ajá! 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 ¡Hazá de un famoso corrido! ¡Etreza amigo sincero! ¡Que termine con un hermano! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! Hoy me reclaman por venir a verte No quieren que vuelva por aquí jamás Dicen que si vuelvo encontraré la muerte Después de la vida me voy a dar En mi camino En mi amor En mi amor La policía se está extorsionando Pero ellos viven de lo que tú estás pagando Y si te tratan como a un delincuente No es tu culpa Dale gracias al regente Que arrancar el problema de raíz Y cambiar al gobierno De nuestro país A la gente que está en la burocracia A la gente Que le gustan las migajas Yo por eso me quejo y me quejo Porque aquí es donde vivo Y yo ya no soy un penejo Pero no hayan dos puntos del gobierno Hay personas Que se están enriqueciendo Y sé que vive en la pobreza Y nadie hace nada Porque nadie les renaza La gente de arriba De la fiesta Hay más gente que quiere Que hagan sus cabezas Y le das más poder al poder Más duro No me van a venir a coger Porque fuimos potencia mundial Somos pobres Nos mandé